¿Cuándo damos besos? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Porque es rico, buón. ¿Qué estás haciendo? Yo soy de Mexica, chica, me conocí. Voy a marcar territorio. Soy Teresa, busco a Armando. Yo soy Armando. Lo que usted necesita es una enfermera. ¿Qué tal está el carajo? Se me ocurrió que hiciera más algo rico. ¿Qué le digo? De verdad, Chuni, no tengo ganas, chica. Mi amor, necesito orgánicos. Varios orgánicos. Ya, chiquillos, llegó la comedia que va a calentar este invierno. ¿Y? ¿Te gustó? Esta es una película para los que callan. ¿Esto está bien? Esto está muy bien. Hoy, déjame tener un poco de ti. Pero esto es un sexo. Son cinco historias en grado tres. La comedia más divertida del año. Ya. Eh, perdón. Piensa en otra persona cuando lo hacemos, Chuni. ¿Ustedes se dieron cuenta que yo estoy atrapado? Necesito. Me dios. Ya. No es como digas frente a un perro. ¿Ya quién es? El chino Río. Si le puedo tocar una tetita. Mira la mecosita, cómo han crecido. ¿Se acuerdan de papá? Toquen nomás, tacita. Igual mi interés nunca fue a molestar. Tenemos que probar algo diferente. ¿Algo como qué? Algo excitante. Y ahí te quedaste, te chupaste, te acomplejaste. Grado tres. El que cacha, cacha.